En la experiencia de ustedes, ¿hasta qué punto creen que se puede anticipar el desempeño académico que va a tener un estudiante en su carrera en el momento de la admisión? Parcialmente, porque si focalizamos que esa anticipación está dada por evaluaciones sesgadas, esa anticipación va a ser parcial, porque uno debiera evaluar no solo el estudiante, sino también el desarrollo de la propuesta. Focalizando, poniendo la mirada nada más que en el alumno, es una visión parcial y en algún punto es hasta no dudar de la acción formadora de la universidad. En ese punto se convierte todo un desafío porque hay que enfrentar el tema de la deserción, el tema de la demora en la culminación de los estudios, que es una problemática asociada al ingreso, pero bueno, esta cuestión de tener bien en claro qué clase, qué estudiante tengo, cuáles son las condiciones y las posibilidades reales de trabajo, una carrera que demanda una cursada full time de ocho horas o de horarios repartidos, habla de un estudiante que le impide trabajar o que necesita un trabajo part time. Entonces allí el sistema de admisión o la evaluación que se haga sobre el estudiante, puede tener un estudiante maravilloso, pero si es un estudiante que necesita trabajar para poder sostener sus estudios, tal vez en una carrera de este tipo, sin una ayuda, no le vaya muy bien. Entonces estimo que es sesgada. Sí, coincido plenamente. Les diría que es bastante complicado poder decir si el resultado de un examen va a marcar o puede ser un predictor del éxito académico futuro. En general lo que nos ocurre, o sea, al tener la posibilidad de tener cursos de ingreso bastante extensos, nos permite tener un conocimiento del alumno más allá de la nota formal o final de un examen de ingreso o de un parcial. En general existe una alta correlación entre el futuro desempeño en grado de un chico que ha obtenido muy buenos resultados en sus exámenes de ingreso. Pero no es por sí solo determinante. Por supuesto que un alumno que ha sido muy ordenado, muy prolijo a lo largo de su formación universitaria, que se ha graduado en tiempo y forma y con resultados destacables, seguramente tendrá ofertas laborales muy buenas. Pero esto tampoco es garantía de que habrá éxito laboral, éxito profesional, de que tendrán esa inteligencia emocional para insertarse en el mundo laboral. No escapa ninguno de nosotros y tenemos, o sea, yo puedo recordar innumerable cantidad de alumnos del colegio y de la universidad que han pasado por momentos muy complicados o que han tenido, que a veces, como me dicen, parece que estoy, no sé, remando en el barro y que nunca voy a poder salir. Y bueno, salen y son luego profesionales exitosos que tienen condiciones de liderazgo muy valiosas. Por lo tanto, el examen de ingreso solamente no determina nada. Para mí lo más valioso de todo esto es nuestra posibilidad de mirarlo a lo largo de su curso de ingreso. Un poco en ese sentido que marcabas, el autor postula en el libro que los procesos habituales de admisión en las universidades norteamericanas miden algunas habilidades importantes para el desempeño en la vida universitaria, pero no para la vida laboral. ¿Ustedes coinciden en que eso pase de algún modo también aquí en las universidades argentinas? Estimo, entiendo el sentido de la afirmación del autor pensando en el sistema de admisión que describe, ¿no? No creo que sea así como lo plantea, porque hay que ver cuál es la propuesta formativa de cada universidad. Uno podría imaginarse que aún con iguales carreras en distintas universidades las propuestas ofrecen trayectos formativos diferentes y competencias para el futuro egresado también diferentes. No solo desde la posibilidad de pasantías o la vinculación con áreas de investigación, la posibilidad de integrar tempranamente equipos de investigación, generan allí, si quieren, una iniciación al futuro profesional que va más allá de lo que se pueda pensar en un sistema de admisión. Sí, en realidad, si yo pienso en el sistema de ingreso de nuestra universidad, no contempla, no está preocupada o ocupada de la futura inserción laboral de los jóvenes. O sea, lo que estamos buscando es tratar de nivelar esos baches con los que los chicos vienen en su formación en su formación en ciencias básicas. Lo que sí la universidad garantiza es que la formación en grado va a lograr este matrimonio que tiene que ser lo más perfecto posible entre la academia y el mundo laboral. Como lo hacemos, nuestros alumnos tienen desde el inicio de sus carreras el acercamiento al mundo laboral desde integrar equipos de trabajo a través de las propuestas de nuestro Departamento de Servicios Tecnológicos que brinda un servicio a las empresas, a través de las prácticas laborales que son obligatorias, a través de la participación en concursos de todo tipo. El centro de estudiantes que genera y gestiona todas las actividades y además maneja sus fondos para todas las actividades que son de formación integral de los jóvenes. Por lo tanto, si bien el ingreso no se preocupa por esto, el grado se ocupa y muy fuertemente que el día que nuestros profesionales egresan sabemos que estamos entregando a la sociedad profesionales que están preparados para insertarse desde sus conocimientos son idóneos y tratamos desde todos los lugares, nuestro Departamento de Desarrollo Profesional, las áreas de emprendedorismo y demás, formar en ellos la conciencia de hombres y mujeres que deben trabajar por el bien común de la sociedad en la que van a vivir, en la que viven. Y que tienen que tener claro, como dice nuestro logo, que los valores para nosotros van de la mano de su formación profesional. Y que tienen que tener